Música Buenos días con todos, mi nombre es Luz María Pau Carmen Nacho, soy ingeniera en industrias alimentarias, egresada a la Universidad Agraria de la Molina, magíster en tecnología de alimentos también de la Agraria de la Molina y doctora en tecnología de alimentos de la Universidad Estadual de Campinas en Brasil. Muy bien, y tú me dices, me has contado que has tenido en Brasil algunas patentes. Así es, parte de mi tesis de doctorado tuvo premios internacionales y dentro de los estudios de doctorado en el Brasil se estila que los doctorandos, como se llama ya, trabajen coordinadamente con las industrias. En este caso, la que habla, trabajó con la empresa Yelita, quien fue la que financió todos los trabajos de investigación para poder llegar a esta patente. Entonces, en mi caso, soy autora de dos patentes en Brasil. ¿De qué son? Se trata del proceso de extrusión en lo que es maíz, específicamente para reemplazar el porcentaje de grasa en alimentos de estilo, por ejemplo aquí, estilo chisitos, snacks, que usted sabe de que esos productos tienen un elevado contenido de grasa. Entonces, nosotros lo que hicimos fue sustituir parte de esa grasa por gelatina, y la gelatina definitivamente es proteína, y eso eleva el valor nutricional de este producto que va masivamente a los niños. Entonces, desde ese punto de vista se demostró, con análisis químicos, de que nutricionalmente hablando, la sustitución de esta grasa por gelatina fue mucho mejor nutricionalmente hablando. Ahora, tú trabajas en el Perú, y nosotros, tú sabes, estamos proponiendo masivamente, salvo algunas excepciones entre los científicos, un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tú vienes de Brasil, y ahí tienen un ministerio. ¿Cómo ves comparando las realidades Brasil y Perú, y como tú tienes experiencia en ambos países, ¿crees que es conveniente un Ministerio de Ciencia y Tecnología en el Perú? Sí, definitivamente sí, puesto que en el Brasil, ¿por qué es que el Brasil ha superado últimamente, digamos, en todos los récords, en publicaciones, en trabajos científicos, en patentes? Si vemos los gráficos, es notablemente diferente, superior a todos los países de Sudamérica, y eso se debe a qué? Al apoyo, al apoyo económico que le da este ministerio. El Ministerio de Ciencia y Tecnología fue creado el 15 de marzo del 85, cuando fue el presidente Tancredo Neves, y sus áreas de competencia fue en el 2006, recién. Estas competencias, ¿qué indican? La Política Nacional de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación del país. O sea, el rumbo que el país debe seguir para poder avanzar científicamente, ¿no? Y eso es lo que el Perú necesita actualmente. Necesitamos un rumbo. Ese rumbo lo va a dar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En Brasil también existe la carrera de científicos, de investigadores. Sí, efectivamente. También existe la carrera. Pero yo creo que lo más importante aquí es hacer notar que existen agencias de fomento que apoyan la investigación en el Brasil. Específicamente la FINEP, que es la financiadora de estudios y proyectos, y la CNPQ, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Todo eso en el marzo del ministerio. Así es. Estos dos están dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Brasil. Entonces, yo soy una convencida de que con el apoyo del gobierno, el país va a surgir. Eso, en mi caso, como peruana, yo lo he hecho, pero a favor del Brasil. Hubiera sido diferente, ¿no? Qué lindo hubiera sido que ese apoyo científico yo lo hubiera recibido aquí en el Perú. Y esas dos patentes ya no serían del Brasil, sino serían del Perú, ¿no? Entonces, hemos perdido desde mi punto de vista. Yo, como investigadora, definitivamente he ganado, pero de todas maneras, regreso. He regresado a mi país para seguir trabajando. Y trabajo actualmente como centro universitario en la Universidad Nacional del Sante, Chimpote, Perú, donde trabajo hace 20 años. ¿Y entonces estás tú investigando? ¿Tienes apoyo en la universidad? No. En mi caso, realmente el Perú no está apoyando los trabajos científicos que yo hago. ¿Qué es lo que yo hago? Como se dice, científicamente, buscar apoyo de otros países. Por ejemplo, con la Universidad de Illinois, trabajo con la doctora Elvira de Mejía, quien es la jefa de laboratorio de Food Science and Human Nutrition, en donde nosotros vemos todo lo que es polipeptidios bioactivos. También trabajo con la Universidad de Jujuy en Argentina, o sea, en el caso de cooperación, digamos, ¿no? ¿Tienes apoyo más del extranjero que del Perú? Exactamente. Y eso es lo que quiero que se resalte. Esto es una cosa general, efectivamente, y nosotros nos hemos encontrado en la Asamblea Nacional de Rectores, en un foro de investigación que ha sido convocada por la Dirección de Investigación y Calidad Universitaria. Curiosamente, en el momento de las preguntas, tú manifestaste tu voluntad y lo conveniente que es tener un Ministerio de Ciencia y Energía, y otro participante me había un poco de duda, y él era economista. Así es. Entonces, he notado claramente acá que hay una división entre científicos y economistas. Los economistas no saben, y nunca han hecho investigación, dicho espacio, lo que ha opinado allí, ¿no? Yo creo que el que investiga... ¿A qué crees tú que se debe esa opinión adversa o dudosa de los economistas? Es que ellos no han pasado por la experiencia que nosotros tenemos. La que habla, por ejemplo, ya tiene varios artículos publicados en revistas internacionales, y sabemos lo que significa, ¿no? El triunfo que significa para alguien publicar. Tengo, por ejemplo, dos publicaciones en el Food Chemistry, uno en el Food Research International, solo en el 2010, y otros artículos en años pasados. Uno de los artículos que presenté al Food Chemistry fue ganadora del premio Bimbo 2010, que fue premiado en México. Entonces, ¿quién, por ejemplo, ha sabido eso? En Chimbote lo han publicado en los diarios, en mi universidad me han dado una placa recordatoria, pero después científicamente no se reconoce. ¿Y a quiénes se les da ese premio? A los mejores trabajos científicos publicados en los dos últimos años a nivel de toda la América. Y la que habla lo ganó por Sudamérica. Muy bien, te felicito. Entonces, estamos hablando de que realmente la satisfacción desde el punto de la científica, yo creo que tiene que ser visto por los científicos. Este ministerio tiene que estar visto por los científicos y no por otros especialistas. Muchas gracias. Nosotros acá en este programa entrevistamos a científicos que investigan, que están en los laboratorios, se enfrentan a los problemas, y hemos notado efectivamente que aquellos que no investigan, y que a veces son los que más hablan, están tratando de influenciar en el país de una manera muy rara. Gracias.